El Festival Internacional de Cine de Guanajuato dio a conocer a los seis equipos que formarán parte del Rally Universitario, así como el tema que regirá en esta edición, el cual será Utopía, Apocalípticos e Integrados. Al respecto, Sara Hodge, directora del festival, comentó. Este año con el tema estamos hablando del papel que juegan, las nuevas tecnologías, la utopía que todos buscamos, que no existe, que estamos a un paso de, o fuera de, o la expectativa que damos, no nada más en el papel que juegan las nuevas tecnologías en nuestra vida, lo que juega en el cine. El cine está en una transición que a veces nos da miedo, nosotros estamos en el enfrente, liderando, liderando realidad virtual, estamos con talleres este año de siming, que es como la sierra es tu esfera para que sientes que la película está adentro y demás, pero al mismo vez, frenándonos, que esa es la utopía. Hodge destacó que los grupos participantes recibirán talleres previos, que serán impartidos por profesionales de la industria cinematográfica. Estamos muy orgullosos que, y consideramos que Guanajuato es la primera ventana al cine mexicano, es esta convocatoria que te permita acercar al cine con una historia y que logras realizar tu película con todo lo necesario. Hemos tenido actores que ahí están casi dirigiéndose, solos apoyando a los directores para dirigirse. Cabe mencionar que para este año los actores Liz Gallardo y Cristian Chávez participarán en alguno de los cortometrajes. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevará a cabo del 22 al 30 de julio y el país invitado para esta edición será Japón. Con información de Verónica Pérez y Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.